La presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, Clara Elizabeth Bello Ríos, acompañada de la presidenta del Diz Municipal, Melina Bello Ríos, y regidores de la comuna atoyaquense, encabezó el banderazo de inicio de obra de la pavimentación de la calle Prolongación Benito Juárez en la colonia Francisco Villa. En ese sentido, la municipia atoyaquense señaló que este tipo de obras se están construyendo de mucha calidad porque eso es lo que el pueblo ha pedido, pero todo ello en el contexto de la transparencia en la inversión de recursos económicos. Sostuvo que la obra tendrá una superficie de 625 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, además de la construcción de 165 metros cuadrados de banqueta de 10 centímetros con acabado estampado y de color. Pidió la municipio de Atoyac a los vecinos beneficiados cuidar esta obra porque, a pesar de que es de buena calidad, se necesita que también ellos pongan de su parte. Hay mucha expectativa, lo sabemos, en el tema de la cuarta transformación porque somos un gobierno que está, sí, promoviendo este proceso de transformación que debe de vivir como una realidad necesaria nuestro país. No solo el estado de Guerrero o el municipio de Atoyac, todo el país. El presidente nos ha puesto el ejemplo y la vara muy alta para decir, así es como se debe de trabajar compañeros que quieren y que aspiran a un cargo público en este proyecto de transformación. Así se debe de trabajar y creo que aquí en Atoyac está muy bien demostrado. Nosotros no nos hemos quedado al margen de la transformación. Estamos cada día en cada uno de los programas, en cada uno de los proyectos, en cada uno de los recursos que reciben los ciudadanos a través de los beneficios que llevamos, pues esa es la satisfacción del deber cumplido, compañeros y compañeras, aquí en esta colonia. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta pavimentación? Bueno, no solo es el simple concreto que se pone encima, sino que además tenemos que hacer pues varias otras cuestiones. Y de primera mano decirles que tenemos que revisar el drenaje, primero que nada, ¿sí? Y también el tema del agua. Si nosotros ya revisamos todo esto, ahora sí ya podemos hacer la pavimentación. Y primero que nada, dice, de acuerdo a las especificaciones técnicas que me da el equipo, son 625 metros cuadrados de pavimento de concreto con 15 centímetros de espesor. Esto es muy importante para el comité de obra, es que ustedes tienen que ser, ¿sí? Vigilantes de que realmente se esté haciendo el trabajo, como yo lo estoy mencionando en las especificaciones técnicas. Los 15 centímetros de espesor son necesarios. Ustedes ven todas las calles que tenemos aquí en Atoyar que ya están deterioradas. ¿Por qué creen? Porque no les pusieron precisamente esos 15 centímetros de espesor y sobre todo la cantidad correcta de los materiales correctos y en la calidad correcta. Eso es importante vigilarlo, ¿sí? 165 metros cuadrados de banqueta de 10 centímetros con acabado y estampado a color. Este es el distintivo de nuestra gestión administrativa que nos honramos en presidir, que estamos pintando las banquetas de color terracota para que el día de mañana cuando ya hayamos terminado nosotros nuestra administración sepamos cuáles fueron, ¿sí? Las calles que se pavimentaron en esta administración. Además que trae un sello por ahí que nos distingue como administración. 194 metros lineales de guarnición de concreto, eso también es muy importante. 20 metros lineales de escalones porque, bueno, aquí, si ustedes se fijan, pues es una bajada. Entonces vamos a tener que seguramente ponerle escalones. ¿A dónde? Algunas de las viviendas. Así es como lo vamos a plantear el antes y luego el después, ¿no? ¿Cómo debe de quedar bonita nuestra calle? Obviamente tiene años y años y años que, pues, han sugerido, pedido solicitudes una y otra y otra vez quienes han sido delegados y está ya, pues, prácticamente en la zona céntrica y, pues, yo les digo, este programa tiene que ser para que pavimentemos todas esas calles y esos callejones que ahí están nada más y de que nos sirven que estas estén sin pavimentalas de abajo, escurre todo el material y, pues, se llena de arena. Entonces hay que pavimentar también todas estas calles que están en la parte alta. Asimismo, la delegada de este núcleo poblacional agradeció a la presidenta municipal por esta obra. A la presidenta, que los jueces siempre deben ir a la calle, a ver cómo va la obra y le doy pues muchas gracias y a todos aquí de la parte del ayuntamiento, también los compañeros que aquí están presentes con ella, que nunca la dejan, que aquí están con ella. Es un honor que nos visite en esta colonia. La verdad, como vecina y beneficiaria de esta obra y como integrante del equipo de construcción, el comité de construcción, perdón, estamos muy contentos, muy contentos porque esta es una obra que hemos esperado por muchos años. Como usted dice, cada delegado que entra es gestión, gestión, gestión y hasta ahorita la verdad nos han respondido. Entonces estamos muy contentos, estamos a disponibilidad, por supuesto, del ingeniero, ya hemos platicado con él, le agradecemos de antemano su... su atención, su atención y como usted dice, nosotros somos personas que colaboramos, que colaboramos, pero que también nos gusta que las cosas se hagan bien. Entonces, por supuesto que vamos a estar vigilando que la obra se lleve tal y como está, tal y como debe de ser. Entonces, agradecemos, por supuesto, una vez más que esté con nosotros y le esperamos para la inauguración de la calle. Maestra, administraciones han venido y han ido y la gestión, como dice la compañera, se había hecho hasta hoy. No me cabe la menor duda que en la Francisco Villa sí se está transformando y que esperamos que usted pueda seguir en este proyecto para que se pueda seguir viendo la transformación sin límites. Muchísimas gracias. Tras concluir el evento oficial, los colonos invitaron a la presidenta municipal y al cuerpo de regidores a recorrer dicha colonia. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CNN 6 Noticias, Guillermo Hernández. De lunes a viernes, 8 de la noche.